Un rayo y un gran destello y se desatará el infierno Escombras por todo el suelo, todo tiembla de gran duelo Un estruendo, todos oyen, levantan su voz al cielo No hay consuelo, solo miedo, todos fríos como el hielo Algunos decididos protegen la humanidad Otros quieren extinguirla, como de lugar Van a cambiar para pelear y nadie nos podrá parar Por lo que ellos creen correcto una guerra desatarán De la legión exportadora de alas de la libertad Puede matar a titanes con mucha facilidad Una cambiante que a cualquiera puede hacerlo tremblar Transformada y es temible, verás de lo que es capaz Y mira el titán de las mandíbulas, ataca grandes garras Te destroza y a los titanes masacra Cinco metros su tamaño y a los más grandes opaca Y escala y en la daga que tu corazón estaca Verte al joven alto, enfrentarle no es barato Un guerrero apto te destroza en el acto Si hablamos de fuerza bruta, él se lleva el campeonato No seas tonto, seas sensato, escapa a su furia de sato Colosal su tamaño, así como también su nombre Superando en gran medida a los titanes que te comen La muralla cae rendida, todos corren y se esconden Sesenta metros tamaño, que harás tú, dime responde Rainer es robusto, un hombre muy valiente Un titán no es suficiente para asustarlo realmente En la legión se desempeña como soldado del frente Y en su pueblo es un guerrero que te va a clavar los dientes El es el titán blindado, todos muevanse a otro lado Pues se embiste y destroza lo que tiene atravesado Quince metros sin gran fuerza, abre lo que esté cerrado Equipado un blindaje que te deja destrozado Andy es la soldada en la policía militar Ella es seria y misteriosa pero te puede ayudar De lo mejor en cuerpo a cuerpo, eso no puedes dudar Pero al hacerle enojar, ella te puede matar Catorce metros transformada, ya vale por una armada Es inmune a las cuchillas y su piel está blindada Entra en pose de pelea y tu cara está impresionada Una patada reforzada y tu cara es pulverizada Del equipo de Levi viene Eren a salvarnos Vamos a apoyarlo, la victoria va a brindarnos Es valiente, algo ingenuo, te protegerán sus manos Dicen no es suficiente, míralo transformado Quince metros de poder, Eren el titán de ataque Que sin importar las heridas, el demostrará su aguante Con la fuerza que posee tu vida la pondré en jaque Va a matarte, si mentiste ya la humanidad traicionaste No raro ha parecido un cambiante seguro Con la misión de extinguir a las personas de este mundo Mudo quedas al verle como trepa por el muro Como arroja proyectiles veo oscuro tu futuro Diecisiete metros en tamaño algo inusual En su cuerpo mucho pelo similar a un animal El idioma del humano también este puede hablar Es natural que pronto llegue el día de tu funeral Un misterio representan todas estas criaturas Se tiene que investigar incluso en estas alturas Si tus dudas son seguras las muertes serán oscuras Pues solo comen humanos representan tu tortura ¡Suscríbete al canal!